¡Muy buenas tardes! Estamos en Radio Televisión Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. El día de hoy nos encontramos en la Casa de Cultura Las Jarillas, que está ubicado en Sur 109, esquina Plutarco Elías Calles. Pero antes que nada quiero saludar a mi compañero. Muy buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, pues muy contentos y felices de estar aquí compartiendo otra vez en este espacio y conocer más que nada otra parte de la demarcación de lo que es Iztacalco y otra Casa de Cultura más para el servicio de toda la comunidad y aprovechar, Daniel, con toda la familia, con todos nuestros jóvenes, estos espacios. Benjamín, Radio Televisión Iztacalco tiene la finalidad de difundir y transmitir a todos los istacalquenses toda la información relevante a las Casas de Cultura, a todos los espacios, también deportivos, que tiene esta demarcación. Y el día de hoy tenemos para todos ustedes información detallada de lo que es la Casa de Cultura de aquí de Las Jarillas. Vamos a tener entrevistas con los administradores, con los que forman este consejo y aparte también con todos los profesores que tiene esta Casa de Cultura. Toda esa información el día de hoy, Benjamín, se los tenemos para todos los istacalquenses. Pero algo que quieras comentar, Benjamín. No, pues más que nada lo importante es conocer la instalación, verla por dentro para poderla utilizar y saber cuáles son los elementos que tienen como herramientas para alcanzar un mejor conocimiento, un mejor desenvolvimiento como persona, Daniel. Y es importante para todos los istacalquenses conocer esta información y para eso Radio Televisión Istacalco estamos haciendo presencia en diferentes lugares y espacios que tiene la Delegación Istacalco para servicio de la comunidad. Y vamos a tener toda esta información el día de hoy, Benjamín, pero invitamos a toda la gente a que nos sigan a través del Facebook y a través del YouTube, donde pueden ver todas estas entrevistas, todos los reportajes especiales de estos lugares, como la Casa de Cultura, que el día de hoy estamos visitando, que está en la colonia Tlacotal y toda esta información la tenemos el día de hoy, Benjamín. Bueno, pues los invitamos a que conozcan junto con nosotros este lugar para poderlo aprovechar mejor y poder disfrutar también de los espacios que la Delegación tiene para cada uno de nosotros aquí en Istacalco, Daniel. Aparte, estas casas de cultura rescatan todas las tradiciones y costumbres que tiene la Delegación Istacalco, hablando de todas las actividades, por ejemplo, puede ser gastronomía, nuestra cultura, puede ser también la música y todo lo que conlleva las casas de cultura para todos los istacalquenses, que va al rescate de nuestros valores y principios que tenemos nosotros como ciudadanos de este lugar, Benjamín. Por lo tanto, le damos la bienvenida a todos los radioescuchas y los que nos ven por televisión y también a todos aquellos que nos escriben por medio del Face, les damos la bienvenida y los invitamos a que nos sigan siguiendo y puedan seguir conociendo junto con nosotros cada uno de estos lugares, Daniel. Pues Benjamín, vamos a empezar este programa el día de hoy y hay muchas actividades, así que los invitamos a que vean este programa Radio Televisión Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Regresamos en un momento más. Radio Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx Transmitimos desde la Delegación Istacalco. Llámanos 56 50 41 80 Radio Istacalco. La Delegación Istacalco.